Para mi hija querida, linda Patricia Aventura Sánchez Con cariño para ti, mi hija Una cita yo le puse a la mujer que más quiero Una cita yo le puse a la mujer que más quiero Porque siempre se ha burlado de mi cariño sincero Porque siempre se ha burlado de mi cariño sincero Una cita yo le puse a la mujer que más quiero Una cita yo le puse a la mujer que más quiero Porque siempre se ha burlado de mi cariño sincero Porque siempre se ha burlado de mi cariño sincero Enseguida la tome el brazo, veje a castigarla Enseguida la tome el brazo, veje a castigarla Porque siempre se ha burlado de mi cariño sincero Porque siempre se ha burlado de mi cariño sincero Ay compadito José Gómez Vuelve esa guitarra Con salachero Y esto pasó allá en Mediacuactemo Y en nacimiento Acapulco Matías Sánchez Santana Enseguida la tome el brazo, veje a castigarla Enseguida la tome el brazo, veje a castigarla Porque siempre se ha burlado de mi cariño sincero Porque siempre se ha burlado de mi cariño sincero Y ahora entra la sabrosura Desde la verdad, antes del culiño Ahora se llama el juicio Y se corrió el arrecho Voy a... Música Música ¡Gracias!